Hola, este es el jueves 22 de agosto del año 2024. En la iglesia hoy se tiene una fiesta muy linda, la bienaventurada Virgen María Reina, Santa María Reina. Es la fiesta paralela a la fiesta de Cristo Rey, que rige y gobierna e impera María. A María le corresponde no solo por naturaleza, sino por mérito propio el título de Reina Madre. Quiere destacar a María como Madre de la Cabeza y de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo. Ella es la augusta soberana del cielo, de la tierra y de la iglesia. Partícipe de la dignidad real de Jesús y de su influjo vital y santificador, en amor y bondad. A los miembros de su iglesia, María los cubre, los guarda como su reina. María es saludada por los fieles como Reina del Cielo y la Madre de Misericordia. Este día tenemos en la iglesia el evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto. No, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió a sus tropas que acabaran con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a sus servidores, Átenlo de pies y manos, Arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos un detalle al final de este evangelio, En el rey que se fija en aquel que no lleva el vestido de bodas y lo expulsa. Podríamos decir que es injusto, Porque si ha llamado a todos los que hay en el camino, Puede ser que uno vaya por ahí de su trabajo y no tenga tiempo de ir a su casa. Pero no es injusto el rey, Porque dicen los estudiosos bíblicos, Que en ese tiempo, Todos los que tenían dinero y hacían una fiesta, Le daban el vestido a los invitados para que fueran a la boda. Les daban todo. Los atendían de la mejor manera, Dándoles hasta con qué vestirse. Esto podríamos pensarlo en nuestra salvación, Porque el Señor nos ha dado todo, Todo para salvarnos. Muchos han rechazado la presencia de Cristo en su vida, La presencia de Dios. Y nos ha llamado a todos los demás en el mundo, Para acercarnos a Él. Escuchemos su voz, Sigámoslo. Pero, Para podernos encontrar con el Señor, Debemos estar bien preparados, Con el vestido de boda. Padre, ¿Y cuándo nos entregarán ese vestido? Nos lo dieron el día de nuestro bautismo. Recuerden los que han sido padrinos o papás, Y recientemente han ido a un bautismo. Se le dice al niño, Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ahí se entrega el vestido de la fiesta, La santidad del hombre. Es un vestido que, Emugramos en nuestra vida con los pecados, Pero aún así el Señor con misericordia, Nos brinda la oportunidad de limpiarlo. ¿Cuándo? En la confesión. Ahí nosotros renovamos ese vestido, Para poder entrar a la fiesta, Al reino de los cielos, Al banquete de la boda, A la vida eterna. Les invito, A que cada uno de nosotros, Sea capaz de entender, La invitación, Que ese Dios misericordioso, Nos hace, A través de su Hijo, Jesús, El salvador del mundo. Chao, chao.